Bueno, pues estamos aquí en la subestación de Gurabo. Nosotros somos parte de la Universidad de Puerto Rico, estamos adscritos al recinto de Mayagüez. En la subestación de Gurabo actualmente trabajamos principalmente cultivos farináceos y también tenemos unas iniciativas orgánicas. Lo que estamos viendo detrás de nosotros es parte de la finca. Esta es una de las partes que usualmente nosotros utilizamos para ganado. Es parte que no se utiliza principalmente para cultivos porque son zonas inundables. Más o menos lo que tenemos detrás de nosotros son unas 200 cuerdas por el norte colinda con el lago Carraízo y más cerca en el pasado tuvimos algunas siembras de arroz, de caña de azúcar. En el lado justo detrás de mí tuvimos los proyectos de caña de azúcar que estuvieron vigentes hasta cerca del año 2000. La estación de Gurabo es una finca de 493 cuerdas y es parte de un conjunto de fincas que administra la estación experimental que son de la Universidad de Puerto Rico que suman alrededor de 3.000 cuerdas. Nosotros estamos bien orgullosos de mantener estos terrenos bajo la jurisdicción de la Universidad de Puerto Rico y siempre hemos estado enfatizando de que la universidad, o sea, el conjunto de unidades de la Universidad de Puerto Rico podemos trabajar en conjunto para mantener proyectos académicos dentro de estas facilidades. Estamos disponibles para recibir estudiantes, profesores y algunas instituciones que quieran trabajar aquí con nosotros. Esto es parte de la finca, nosotros tenemos otras áreas que queremos también mostrarles, particularmente el área de cultivos orgánicos y de cultivos paritas.